Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux El día de hoy vamos a comenzar a trabajar con las cadenas Esto nos va a llevar alrededor de 4 videos Sin embargo es muy importante que domines este tema Ya que por medio de las cadenas, nosotros como desarrolladores Vamos a comunicarnos con los usuarios para el intercambio de datos Ya sea que les avisemos o les notifiquemos de alguna situación que ocurra en el programa Que les pidamos cierta información o que les tengamos que presentar Pues en algún reporte o de alguna manera la información que ellos están requiriendo Vamos a abrir entonces un editor de textos Yo voy a abrir Sublime Y dentro de él puedes darte cuenta que ya tengo un programa escrito El cual vamos a analizar durante este video Tengo creada mi función principal Lo cual logré mediante el uso de la palabra reservada dev Seguida del nombre de la función, en este caso main Dos paréntesis y los dos puntos Recuerda que Python no utiliza las llaves Sino que utiliza el paradigma de la identación Para darse cuenta si cierto código de bloque pertenece o no a una función Y fuera de esta función hay que escribir el código de toda la vida La condicional que te comenté el video pasado Recuerda que no es necesario que la escribas todo el tiempo Y esto se vuelve un poco tedioso Simplemente escribes if y sublime y muchos editores de texto Te van a sugerir escribir una condición cualquiera O esta condición en específico Vamos a dar enter y ya está escrita por nosotros Ahora que encuentro dentro de la función principal Antes que nada además déjame recordarte Que este es el último video en el que explico Cómo definir una función principal Qué significa esta condicional Bueno aquí vamos a llegar al significado más profundo Cuando analicemos este tipo de sintaxis Pero es el último video en el que explico Cómo montar una estructura básica De un archivo de un programa escrito en Python Así que te recomiendo que pues te lo vayas aprendiendo Lo vayas haciendo tuyo Y pues ya nos vamos a concentrar más que nada En el código contenido en la función En este caso tengo una cadena Que utiliza comillas dobles Asignada a una variable Y una cadena que utiliza comillas simples Asignada a otra variable Cómo concateno yo cadenas Bueno es algo bastante sencillo Simplemente voy a utilizar el signo de más Para concatenarlas Voy a abrir una terminal En este caso yo ya la tengo por acá Y voy a ejecutar el programa Yo previamente ya lo guardé con el nombre de cadenas.py Y lo voy a ejecutar escribiendo Python Cadenas.py Recuerda que debes estar dentro de la carpeta En la que se encuentra el archivo Y si efectivamente lo concatenó Solamente hay un pequeño problema Las palabras con Python están pegadas Y no hay espacio entre ellas Esa no es una presentación muy agradable Esto lo puedo solucionar añadiendo un espacio Antes de la palabra Python O después de la palabra con Vamos a guardarlo y ver que sucede Y efectivamente ya hay un espacio entre ellas Sin embargo hay una manera más sencilla de hacerlo Si yo ocupo la coma para concatenar dos cadenas Python va a insertar un espacio entre ellas De esta manera no me tengo que preocupar Si existe o no ese espacio Simplemente Python lo va a poner Aquí añadió otro espacio Ya que en este caso la cadena ya tenía un espacio Vamos a guardarlo y volverlo a correr Y como puedes ver en el primer caso Utilizando el signo de más Pues tengo aquí pegadas las palabras Y en este caso ya tengo un espacio entre ellas Ahora, ¿qué pasa si yo quiero combinar Las comillas? Es decir, introducir comillas sencillas Dentro de dobles y dobles dentro de sencillas Esto va a funcionar perfectamente Y aquí te va la explicación de por qué Python va a buscar Una comilla Y va a decir, ok Aquí va a iniciar una cadena Y hasta que no encuentre comillas del mismo tipo Todo pertenece a la misma cadena Es por eso que no importa Que este texto Este dentro de comillas simples Y tampoco importa que este texto Este dentro de comillas dobles Siempre y cuando Las comillas Abarcan toda la cadena Vamos a ver Cómo funciona esto Efectivamente aquí me hizo la combinación De cadenas en ambos casos Ahora, ¿qué pasa si yo quiero combinar Cadenas que residen en comillas dobles? Las dos Si yo lo hago de forma Así, como sería lo natural Lo primero que se me viene a la mente Voy a obtener un error Y tú ya podrías ir pensándolo Debido a que este texto Dejó de iluminarse de la misma manera que la cadena Vamos a verlo Y sí, efectivamente me manda un error ¿Esto por qué? Porque Python encuentra estas comillas dobles Busca las siguientes comillas dobles Y son estas Entonces, en este momento Termino la cadena Y esta palabra ya no tiene nada que hacer aquí Sin embargo, para esto Voy a utilizar una diagonal invertida Y de esta manera Python va a llegar con la cadena invertida Y va a buscar una secuencia de escape O otras comillas del mismo tipo En cuyo caso se las va a brincar Hasta que encuentre Unas comillas del mismo tipo Sin la diagonal invertida antes Así que no hay ningún problema Si a ti te gusta programar Con comillas dobles o sencillas Y quieres meter Este tipo de comillas Dentro de tus cadenas Vamos a imprimirlo Y ya nos dice aquí En este caso Este es un inception de comillas dobles Y este es un inception de comillas simples Funciona así de fácil Pero entonces ¿Qué es una secuencia de escape? Porque yo aquí te mencioné Que busca comillas del mismo tipo O una secuencia de escape Una secuencia de escape En muchos lenguajes de programación Nos significa Un formateo De nuestra cadena En este caso Diagonal invertida Y una n Me van a significar Un salto de línea Diagonal invertida y una t Una tabulación Y diagonal invertida v Una tabulación vertical Estas son como Estándar Entre muchos lenguajes de programación Existen varias Y yo te voy a dejar En el código Que voy a subir A GitHub El link te lo dejo Aquí en la descripción Así como cualquier Código de cualquier tutorial Ya está a Tu disponibilidad En GitHub Te voy a dejar varias Pero estas son como Las más básicas Vamos a ver Que pasa si yo las imprimo Voy a guardar esta parte Y voy a comentar acá Para obtener solamente La impresión de las secuencias Yo escribo Y obtengo esta cadena Salto de línea Seguido de un salto de línea Que es la diagonal invertida n Una tabulación Que la especifique también Con su Secuencia de escape Y una tabulación vertical Que es este espacio Entonces si te das cuenta Al momento de aplicarlo A nuestros programas Se pueden convertir En Ayuda Para presentarle Al usuario Los datos Que requiere De una manera Pues más cómoda Y más atractiva Aquí hay dos ejemplos De cómo los puedo utilizar Dentro de situaciones cotidianas En el primero Estoy imprimiendo Una cadena larga Que requiere dos renglones Y en el segundo Le estoy presentando Al usuario Cierta información En este caso Mi edad es Una tabulación Y el valor de la edad Vamos a ver Que sucede Ahí está Primero Una cadena muy larga Que va a ocupar dos renglones Y luego Mi edad es Y bueno Aquí podría Imprimir varias edades Sin que Pues se vea desordenado Y para esto Me sirven Las secuencias de escape En el siguiente video Vamos a comenzar A trabajar con funciones Ya predefinidas por Python Y que nos facilitan Muchísimo la vida Y obviamente No son útiles En entornos de producción Así que va a estar Bastante interesante Te recomiendo Que no te lo pierdas Yo soy Amet Alvirde Esto es El Guapo Linux Y nos vemos En el próximo video Chau Chau